Entramos a nuestro último bloque de información. Hoy el Ministro de Justicia y Seguridad confirmó que esta tarde dará a conocer los sectores y entidades que darán o que van a acompañar a la segunda etapa del proceso de diálogo de paz que impulsa el gobierno para reducir los índices de violencia que están afectando al país. El anuncio se dará a conocer en las instalaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad. Allí, diversos sectores de la sociedad iniciarán lo que las autoridades han denominado como la segunda etapa del proceso de diálogo para reducir los índices delincuenciales. Que es la integración de los diferentes actores que trabajan por la prevención de la violencia y que ellos van a impulsar el diálogo nacional. Ricardo Perdomo dejó claro que este proceso de diálogo no es parte del llamado que hicieran ayer los mediadores de la tregua entre pandillas, pues en este proceso el gobierno desarrollará un papel específico. El gobierno solamente es un facilitador del diálogo nacional. Las diversas estructuras de pandillas han sido señaladas por las autoridades como las principales generadoras de violencia. El funcionario dejó entrever que estas podrían también ser parte de este proceso de pacificación. En este caso va a dialogar la sociedad, no el gobierno. Entonces ellos van a tomar la decisión de hablar con los diferentes actores de la vida nacional. Y nosotros creemos que esta comisión y estos sectores, porque hablemos más de sectores de la vida nacional, tienen que dialogar con las pandillas. Algunos diputados avalan las medidas que el gobierno está impulsando. Creo que El Salvador tiene que tener una actitud más dialogante, basada en ciertas condiciones, la honestidad y la transparencia del diálogo y el respeto a la ley. Las políticas de Estado hay que irlas construyendo. Y no hay otra forma de construir, sino es hablando con los distintos sectores. Aseguró que este esfuerzo de diálogo no frenará el combate de la criminalidad. Dijo que tienen identificado qué estructuras de pandillas están atacando a los miembros de la corporación policial y señaló que han dado un fuerte golpe a una de estas estructuras. Y hemos detectado que ciertos grupos de los llamados barrios 18 revolucionarios son los que han girado este tipo de instrucciones a los pandilleros que están en la calle. Van a ver, por ejemplo, próximamente ya el resultado del hallazgo de una mansión con grandes recursos que era propiedad de gente de la pandilla, donde algunos de ellos tenían hasta mil personas extorsionando. El ministro de Justicia señaló que paralelamente al proceso de paz, la PNC está siendo fortalecida con más recursos para la efectividad del combate a la delincuencia. Max Villalta para Tele2.